Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me hace falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, te podría enojecer Digo a Dios que este momento nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existiré en dos hasta el fin del mundo Te iría a buscarte si nada me puede separar No sabía lo que te amaré hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti Me da tanto miedo esa gran necesidad De tenerte siempre y quererte más y más Es un sentimiento muy difícil de explicar Lo loca que me pongo si demoras en llegar Digo a Dios que no me dejes Y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existiré en dos hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti ¿Cómo imaginarme esta vida sin dolor? Si te necesito cualquier amor ¿Cómo imaginarme esta vida sin dolor? No existiría en tres. ¡Cómo imaginarme esta vida sin dolor! Si me despegue la cámara Si me despegue la música Si me despegue la música Por eso mi amor, hasta el fin del mundo iría a buscar De ti nada me puede separar, cruzaría lo que temaré Hasta llegar a ti, hasta el fin del mundo No sé qué eres, no sé qué seré, yo te encontraré Nada ni es más importante que vivir junto a ti